Has venido a decirme que te perdoné Que me olvide del dolor que me has causado Que no es fácil vivir sin mí a tu lado Que no es fácil vivir sin mí a tu lado Pero hay algo que yo a ti quiero decirte Que no vengues con mis pies sentimientos Porque amor te brinda un cariño Pero a ti no te hay falta para nada Perdón señor, reconozco mi pecado Mi corazón está dolorido Por no saber apreciar lo que me digas Mi corazón está arrepentido Nunca señor, yo a ti podré pagarte Perdonar, ni más me quiero que dejar Moriste por mí Más que vencedores Con fuerza Has venido a decirme que te perdoné Que me olvide del dolor que me has causado Que no es fácil vivir sin mí a tu lado Que no es fácil vivir sin mí a tu lado Pero hay algo que yo a ti quiero decirte Que no es fácil vivir sin mí a tu lado No es fácil vivir sin mí a tu lado Porque amor te he brindado con cariño Pero a ti no te importa para nada Perdón señor, reconozco que he pecado Mi corazón está adolorido Por no saber apreciar lo que me diste Mi corazón está arrepentido Nunca señor, yo a ti podré pagarte No perdonar, tu más negro pecado Moriste por mí Amén Se goza hermano Que lindo es cuando se le canta al señor de todo corazón Gracias por ver el video